All right, excelente, vamos a iniciar, se voy a encender aquí el sonido, los que están en casa, bien. All right, vamos a compartir la pantalla, se me escuchan bien, están en casa, están en YouTube, Facebook, Restream, excelente, vamos a poner un like, tenemos más de 127,000 seguidores que tenemos aquí en YouTube. All right, así que vamos a iniciar aquí en un minutito, al seminario intro de bolsa. Bienvenidos todos. All right, vamos a empezar aquí en un minutito. All right. ¿Era necesario grabar la cómplica? No, no es necesario, puedes ver todo lo que vas a ver, lo puedes ver aquí en la pantalla. Saludos a todos, también los que están en vivo, en línea, perfecto. Saludos, excelente, se escucha bien, son marquenses ahí. Saludos, Miguel. Vamos a ver un trade también, una acción que me gusta para ganar en grande. La última semana ganamos muy bonito con Modern a las acciones de la farmacéutica, con esta movida, uno primero con una de estos charts. ¿Y por qué entramos, right? Es importante saber la estrategia, por qué entramos en esa acción que nos pagó y una que está haciendo el mismo pattern, bien farmacéuticas. Ok, no estamos enfocando en las farmacéuticas de MES, sino que vamos a iniciar desde cero ahí. ¿Cuántos ya han invertido en bolsa? ¿Son nuevos? ¿Han invertido anteriormente? ¿Comprado acciones de Estados Unidos? No, de esta manera. Ok. Excelente, excelente. Están en línea, algunos han invertido. Para ver un poquito de, vamos a hacer desde cero y resumiendo que nunca hayan invertido en el mercado. Y a veces es mejor, bueno, que los estudiantes que empiezan de cero hacen mejor, porque no vienen con malas técnicas de ya haber invertido. Correcto. Porque muchos lo hacen sin adivinarlo. Sí, adivinarlo. Sí, piensan que es un casino. Esa es la verdad. Correcto. Alright, sí que vamos a iniciar. Bienvenidos todos al seminario intro de Bolsa de Valores. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Empecé a invertir hace más de 20 años. Fui corredor de Bolsa, donde manejamos un fondo de más de 100 millones de dólares. De ahí me retiré de ese fondo y ahora solo invierto mi dinero y enseño a personas alrededor del mundo cómo pueden aprovechar el mercado. Tenemos estudiantes en 53 países. Damos los entrenamientos en toda Latinoamérica, Estados Unidos y en Sudamérica. Así que hoy van a aprender cómo funciona la bolsa, por qué es el mejor negocio que existe, qué están formados los índices, cómo escogemos un corredor donde emitimos las órdenes, cómo abrimos una cuenta, cómo emitimos una orden. Y hoy van a aprender uno de los filtros de múltiples que les ponemos a las acciones. Y muchos me preguntan alrededor del mundo, ¿cómo te viste éxito en la bolsa de valores? Y es simple, el conocimiento. 99% de las personas que conozco tratan de invertir al azar. Tratan, creen que la bolsa es un casino. Y no saben, o compran Apple, las acciones de Apple porque les gusta el teléfono. Esa no es una razón por qué comprar una acción. Vamos a aprender el análisis para saber cuándo comprar y cuándo vender. Y cuáles son los beneficios de invertir en la bolsa. Puedes tener ingresos desde cualquier parte del mundo. Y lo que yo digo más importante que todo es hacer tu dinero a trabajar por ti. Que toda la vida para muchos le han enseñado a través. Trabajar por el dinero. A mí me gusta tu dinero. Tu dinero puede trabajar mucho más que lo que uno puede trabajar por el dinero. Y esta es una de mis favoritas cotizaciones de Warren Buffett. Que es uno de los inversionistas más exitosos del planeta. Que dice, si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajas hasta que mueras. Y es una frase que yo aprendí de él de muy joven. Por eso todas mis tácticas. Siempre he aprendido negocios que el dinero vaya trabajando en vez del dinero de uno que va a trabajar por el capital. Y cuáles son las herramientas que necesitas para invertir en la bolsa. Ahora, casi todos el planeta tienen la herramienta necesaria que es tener acceso a dinero. Hay una computadora o un teléfono que es donde vas a emitir tus transacciones. Un capital de inversión. Al principio, muchos se enfocan en invertir. Yo siempre digo, al principio, empiecen con algo pequeño. Lo más imprento, lo más que se aprende a ganar. Es lo mismo saber ganar con 500 dólares que es como 500 millones. Pero tienes que primero aprender. Si puedes sacar 50 horas al día, después puedes sacar 5.000 dólares al día porque solo es subir la cantidad que inviertes. Pero lo importante al principio es aprender. Una cuenta con corredor, voy a enseñar cómo se escoge un corredor que puedes emitir en tu teléfono. Ahora, los gráficos. Voy a enseñarte dónde ver los gráficos y cómo leer estos gráficos, que es donde ponemos las transacciones. Y por qué invertir en el mejor negocio que exista. No necesitas empleados, no hay cuentas por cobrar, no tienes que transportar productos. Yo llevo mi computadora a mi celular y puedo trabajar desde cualquier parte, desde la piscina, desde la playa, emitiendo mis transacciones. ¿Y qué es la bolsa de valores? El lugar donde se lleva a cabo estas transacciones. Y está diseñado para juntar compradores con vendedores. Y lo bonito en la bolsa, te vamos a enseñar tácticas para ganar cuando suben, pero también podemos ganar cuando bajan, o incluso podemos ganar cuando no hacen nada, cuando van a ir a operar. Y eso es el error muy común. 99% público solo sabe ganar cuando suben las acciones. Y no siempre están subiendo. Tenemos que también saber cómo aprovechar las caídas y cómo aprovechar cuando van lateral. Y qué es una acción, es un título emitido por la empresa. Llenamos en la fluctuación de ese precio. Y estamos cotizando las empresas más grandes del planeta, como Google, Apple, McDonald's, Netflix. Cada vez que se mueve, cada cosa que pasa en el mundo, vamos a aprovechar acciones de oro, de plata, cobre, petróleo. Eso es lo bonito de la bolsa. Todos los días hay oportunidades. Todos los días las transacciones se están moviendo. Todos los días hay oportunidades para generar ingresos. Y qué es el broker, el lugar donde ejecutamos esta orden. Y ahora tienen una súper ventaja. Yo cuando empecé hace más de 20 años, los corredores cobraban 100, 200 dólares de comisión. Ahora, muchos están cobrando un dólar, 5 dólares de commission. Es una gran ventaja. Que eso le ha abierto la puerta para que inversionistas pequeños puedan entrar en el mercado. Lo que pasa es que el broker solo te da la conexión. Él no maneja tu dinero. Algo que enseñamos en el curso es nunca darle el dinero a alguien para manejarlo. Lo más importante es tú aprender a manejarlo. Tú saber cuándo comprar. Tú saber cuándo vender. Casi todos los problemas ocurren cuando le das el dinero a alguien más por manejarlo. ¿Ok? Así que aquí ¿Qué funciona el broker? Te da una plataforma. Tú dices, quiero comprar Apple. Vamos a hacer un ejemplo. Y esa orden ahora toma segundos. Cuando yo empecé todavía tienes que mandar las órdenes por fax. Y esperar horas para que llegara la confirmación de la compra. Ahora apretar un botón y en segundos se hizo el eje y está comprando la acción. Igual apretar un botón y en segundos está vendida. Y puedes comprar y vender miles de veces al día. Así que esta es una lista de brokers. Puedes usar cualquier broker. Muchos de nuestros estudiantes usan, por ejemplo, este Trade Station. Todos estos están en Estados Unidos. Son los más grandes. ¿Ok? Trade Station todos tienen el mismo requisito para abrir la cuenta. ¿Ok? Llenas una aplicación. Haces un aquí. Es muy simple. Vaya a llenar tus datos. Te va a llenar todos los acuerdos. ¿Ok? Sube estos documentos de identidad y un documento que verifique dónde vives. Ves como un recibo de luz, agua, teléfono. y ya vas a poder entrar en tu computadora, web. Aquí en el client center yo puedo retirar, puedo depositar. Gano mil dólares en una transacción. Puedo retirar inmediatamente si quiero. No, que para días. Aquí puedo entrar a mi versión web real y aquí puedo entrar al simulador donde puedes practicar hacer transacciones. ¿Ok? Lo bonito aquí cuando practicas es dinero virtual de mentira pero mercado real. ¿Ok? Que esta es la forma que es como estos invertir en la bolsa como ser un jugador de golf, de béisbol, de fútbol. Tienes que practicar. Muchos quieren invertir sin practicar y por eso no tienen sin conocimiento y sin práctica no vas a tener éxito. Pero aquí le puedo decir quiero comprar Apple y quiero comprar una acción o quiero comprar mil acciones. Y pongo aquí Buy it, hago send y se hace la compra. Ahora mismo la bolsa está cerrada así que se ejecutaría mañana. La bolsa abre nueve y media a cuatro. ¿Ok? Todos los días de lunes a viernes. Así que este es uno de los brokers. Otro de los brokers que muchos estudiantes usan Think for Swim que es de Charles Schwab. Lo que antes era de TD Ameritrade no adquirió Charles Schwab que es uno de los más grandes platforms. Esta sería esta plataforma la misma que quiero comprar por esto aquí en el precio de compra. Aquí puedo emitir mis órdenes. Que es casi como mandar un email. Si sabes comprar y vender aquí puedes ir viendo todas tus posiciones. Puedo hacer click comprar y vender a Trades. Y uno puede jugar acciones o opciones. Lo bonito de opciones es amplifica. amplifica. Son contratos que amplifican la movida. Así que por ejemplo si una acción se mueve como esta que está movido 5% jugando la acción puedes jugar la opción que un movimiento de 5% te puede dar 100%. Amplifica la movida de la acción. Son instrumentos que apalanquean el movimiento de las acciones. Y enseñamos obviamente las dos acciones y opciones. Esto es una muy buena página stockbrokers diagonal compare. donde puedes ver una lista más de correo de salín. Aquí les solo lo enseñan dos de los muchos que hay. Todos tienen esa cuenta de práctica y la cuenta real. Todos tienen el mismo requisito. Ahí subimos un documento de identidad recibo en luz a teléfono y ya tienes tu cuenta abierta y puedes acceder a las tres bolsas más grandes de Estados Unidos. ¿Cuáles son? El Nasdaq. Nasdaq una bolsa 100% electrónica. Aquí cotiza empresas como Amazon, Google, Netflix, OK. Envidia. Envidia ha sido nuestra estrella de este año y sigue siendo miren la movida que ha tenido Envidia desde el comienzo del año de 500 dólares a más de 1000 dólares la acción y sigue creciendo con todo. Estos microchips obviamente ahora mismo todo el enfoque es en inteligencia artificial y crear herramientas para la inteligencia artificial. OK. El New York Stock Exchange es de la más antigua. Ahí negocian empresas como Caterpillar, Beer, Boeing que podemos negociar y los mercados secundarios están muchos de los ETFs. Los ETFs son algo que me gusta porque puedes comprar acciones en empresas o puedes comprar acciones en fondos. Por ejemplo, hay uno que se llama GLD que compra una acción y ese fondo compra oro o sea que se mueve como se mueve el oro o por ejemplo el SPY compra una acción y ese mueve las 500 pues es como comprar las 500 principales empresas de Estados Unidos. También podemos comprar compañías extranjeras en Estados Unidos por ejemplo como Toyota que cotiza en Japón también la podemos negociar en Estados Unidos. cada empresa tiene un símbolo ok? Por ejemplo Apple AAPL Microsoft MSFT entonces como vemos los gráficos y como compramos las acciones si no saben el símbolo es muy simple ahí pueden ir a CNBC ahí escribes el nombre que hoy estuvo este Roaring Kitty este se hizo famoso Recomiendo miren la película Dumbani que él creó 53 mil dólares a más de 300 mil dólares en la acción de GameStop de videojuegos una empresa que literalmente está yendo a bancarrota pero la han comprado en GameStop la última semana fue de 15 a 62 ok? y por eso digo las utilidades no son lo que mueve en la empresa es la oferta de demanda que van a aprender lo interesante que apareció en el libro en Kitty aquí podemos ver una vez si quiero ver Apple y no me sé el símbolo escribo la palabra Apple y ahí puedo ver el símbolo de Apple por ejemplo y subió 32 centavos y cerró en el after hour todavía 16 centavos ok? y esto ¿a dónde podemos ver el movimiento? ok? y es otra ventaja que tienen ahora todos los gráficos son gratis la mayoría de las páginas antes tenemos que probar 200, 300 dólares al mes solo para ver los charts ahora son gratis aquí pueden ir a tradingview.com ok? este es el que a mí me gusta ver y el que están viendo cómo se lee este gráfico estamos viendo gráficos de velas japonesas y simplemente esta vela representa la movida de un día así que el cuerpo te dice a dónde abrió la consideración abrió a 100 dólares y cerró a 120 se rellena en verde las mechas ok? estas mechas es lo más alto y bajo que ha llegado en un periodo de tiempo o puede ser al revés que abrió a 120 y bajó a 100 se rellena en rojo las mechas de lo más alto y lo más bajo que ha llegado a un periodo de tiempo así que por ejemplo si yo quiero ver el comportamiento de Apple aquí podemos ver por ejemplo de abril estaba en 165 ahora está en 195 una acción y hoy podemos ver día por día miren hoy abrió y cerró y hacía el mismo precio y la mecha fue lo más alto que llegó y lo más bajo ahora todo el trabajo está aquí aquí está el éxito de saber cuándo comprar y vender y uno de mis favoritos los análisis cuando aprendes esto es de oferta y demanda al final del día las utilidades todo lo que ocurre en las acciones se mueve por este concepto ok hay zonas donde los grandes fondos de inversión y te lo digo porque yo manejaba fondos para una inversión ellos acumulan órdenes en ciertos precios por ejemplo ellos pueden decir vamos a comprar 10 billones de dólares cuando Apple llegue entre 100 a 105 y vamos a vender 10 billones de dólares cuando Apple llegue entre 160 y 165 así que ellos ya ponen órdenes a futuro y qué ocurre cuando eres un fondo grande tienes una desventaja que tú y yo no tenemos que ellos si quieren comprar 10 billones no pueden comprarlo de un solo así que qué va a pasar cuando llegue a este precio de esos 10 billones de dólares a lo mejor van a poder comprar 3 billones porque ellos mismos van a causar que el precio empiece a subir porque se empieza a activar todas esas compras igual cuando sube a esta zona y quieren vender ellos no pueden vender todos sus 10 billones porque ellos mismos van a causar esta bajada porque ellos quieren vender en 100 precios ok y este juego entre estas zonas van a seguir hasta que ya se elimine los órdenes así que por ejemplo vamos a decir que aquí habían 10 billones cuando llegó aquí esta caída pudieron vender la mitad quedan 5 millones y de ahí llega otra vez a esta zona y ahora queda 3 billones lo que va a ocurrir es que tarde o temprano cuando toque varias veces esta zona ok va a eliminar todas esas órdenes de venta y qué ocurre cuando ya si aquí ya eliminaron todos los vendedores cuando rompe esta zona y regresa ahí ya no hay compradores ahí hay vendedores ya no hay vendedores solo hay compradores y esto es nuestro punto de compra y te voy a enseñar en un gráfico este patrón ha pagado a mí y a mis estudiantes miles de dólares les voy a enseñar aquí el último curso que tuvimos aquí en Guatemala lo transmití en línea ahora en mi canal aquí de YouTube les voy a enseñar les pregunté a los estudiantes a los miembros cuánto habían ganado con una estrategia esta es la que estamos viendo ok uniendo esto con splits voy a enseñarles aquí y grabé las respuestas miren este Giovanni Giovanni 5 mil María Eric convirtió 3 mil a 27 mil en Amazon María 35 mil 5 mil eso es lo bonito de este conocimiento que cuando lo pones a aplicar hemos transformado vidas de gente que nunca había invertido en la bolsa y ahora poniendo su dinero a funcionar este trade lo hice juntos en el que acaban de ver pueden ir a mi canal a verlo donde lo hicimos en vivo entre mi cuenta y grabamos toda la transacción donde convertí 20 mil a más de 250 mil en una transacción que no conozco ningún otro negocio en el planeta que puedes convertir 20 mil a 250 mil en menos de un mes pero muchos no ganan 250 mil en su vida y lo pudimos hacer trabajando no tuve que trabajar porque tenía mi dinero funcionó este mes ese trade de Moderna convirtió 3 mil a 30 mil o si pusiste algo chiquito 300 si lo pudiste compartir 3 mil dólares solo leyendo este pattern Miren Moderna porque habíamos entrado voy a borrar todo esto miren como habíamos identificado lo acabo de enseñar es como entrenar a reconocer estos patrones ok si hago click aquí voy a rectángulo miren como habíamos visto esta zona de ventas cada vez que llegamos aquí se quita entre 7 y 116 había una zona de vendedores miren aquí solo llegó bajó otra vez subió a la zona activó más ventas otra vez subió a la zona ventas 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 ahora como sabía que ya que ya los vendedores se estaban eliminando miren cuando una de las cosas que nos gusta hacer es identificar esta zona pero dos miren las caídas es lo que en inglés llamamos shrinking retracement cada vez que llegaba había las caídas eran más chiquitas a mí me gusta algo que les enseñan a los estudiantes es encontrar por lo menos tres caídas o más cada vez más chiquitos aquí teníamos una dos tres cuatro rompió aquí ya sabía cuando rompió esta zona ya sabíamos y habíamos visto estas caídas shrinking sabíamos que ya no había vendedores ahí solo habían compradores y miren cómo esta zona se convirtió una zona que era una zona anterior de vendedores una zona a compradores y agarramos esta masiva movida la acción de 117 de mayo 10 a mayo 28 166 estamos hablando que la acción se movió más de 40% las opciones pagaron más de 1000 estamos hablando de convertir el 1000 dólares a 30 mil y esto es algo que enseña no necesitas muchas transacciones en el mes para ganar es mucho más factible calidad sobre cantidad ok por ejemplo miren esta envidia que ahora mismo todo el mundo estaba entrando pero miren como nosotros advirtimos y todo esto miren la de moderna con nuestros miembros nuestros estudiantes en cuanto a veces mayo 13 mayo 13 mayo 14 mayo 16 ok todos lo alertamos a los miembros y que no solamente te enseñamos encontramos estas oportunidades y voy a enseñar cómo pueden ser miembros estudiantes si quieren ganar dinero en la bolsa miren envidia teníamos este mismo patrón habíamos identificado una zona de vendedores tuvimos tres caídas cada vez más pequeñas rompió y enorme movida y si esto está en mil dólares y el primero de miren cuando lo dije a todos los estudiantes vigilar en veria enero uno siempre cuando empieza el año me gusta hacer mis predicciones y este año dije que en veria iba a ser la mejor acción de 2024 y estuve incorrecto porque dije iba a llegar a 750 de 500 de 750 duplicó la expectativa de mil dólares y hemos exprimido esta subida una y otra esta semana estamos exprimiendo veria ha sido el dinero más fácil de 2024 mpc mismo car que fue una petrolera una de las más grandes del planeta tenía el mismo patrón aquí sabíamos se había eliminado el vendedor listos para subir y tuvimos la enorme movida mira como hacemos lo mismo cada vez miren palo alto networks habíamos identificado las ventas rompió y miren cuando regresó ya podemos agarrar dos o tres ventas porque regresó a esta zona y dio enorme movida enorme movida así que hemos tenido varios rebotes desde esta zona una y otra vez que podemos aprovechar mico sabíamos que aquí solo habían compradores pudimos comprar aquí aquí alibaba la semana anterior y otra vez está en la zona donde nos miren esta esta es una que he estado dando en mi canal de youtube gratis la última semana y la farmacéutica está en la furia ahora todo el mundo tomando esa medicina en Estados Unidos es muy popular que te ayuda a bajar de peso siempre dije cuando una empresa cogiera medicina va a ganar billones y lo estamos viendo en este y miren cómo salió de esto y la de ley rompió y este está donde de la semana pasada van ganando enorme nada diciendo para vigilar chipotle una que tienen que vigilar las próximas semanas vamos a ganar con esta acción este chipotle méxico está haciendo un split miren la tendencia que ha tenido esta empresa estamos hablando de 2020 en la pandemia estamos en más de 3.000 dólares algo que me gusta es exprimir las tendencias una acción cuando agarra una tendencia muchas veces dura meses o años y por decir estas subidas son identificando la acción correcta pero pueden ver que el mismo patrón y la ley vimos aquí no pueden ganar dinero si te de una cuenta van a imprimir dinero miren como ya eliminamos los vendedores aquí ya está listo para hacer una mega movida en sí toda la bolsa el SP500 esta es la acción si no quieres comprar una acción individual puedes comprar esta si compras las 500 mejores de Estados Unidos casi todos los fondos del planeta están invertidas en esta esta es la más negociada y estamos haciendo nuevos altos estos próximos meses son a lo mejor los mejores meses historialmente de junio a septiembre en años de elección son los mejores tendencias estamos haciendo nuevos altos yo creo que se va a repetir este pattern de ahora hasta septiembre vamos a ver una corrida enorme en las elecciones en Estados Unidos son en noviembre creo que vamos a tener enorme cantidad de oportunidades para cumplir la alza y después creo que vamos a poder en octubre el año de elecciones en un año para aprovechar muchas bajas porque muchos fondos cierran sus posiciones antes de la elección ok dice que esto es lo que te vamos a enseñar que es la diferencia entre los que tienen éxito y fracaso en la bolsa conozco muchos que pierden dinero muchos que ganan miles como nuestros estudiantes y la única diferencia en el conocimiento el activo más grande en este negocio es el conocimiento único necesito para tener éxito esto es una mejor ahorita frase en inglés de Warren Buffett yo leí su libro cuando tenía 18 años y es lo que ha aplicado toda mi vida que dice mientras más aprendes más ganas y esta frase que es tan simple miro que 99% de la población no la aplica que dicen si sigues haciendo lo que haces continúa recibiendo lo que recibes pero yo conozco a gente me dicen quiero tener diferentes financieras siguen haciendo lo mismo si hace lo mismo el resultado no va a cambiar y esto lo que te enseñamos en nuestro curso tenemos un curso que se llama Professional Traders Package te enseñamos de principiante hasta profesional las mismas prácticas que yo usaba en el fondo de inversión encima después que salí del fondo de inversión hemos creado varias herramientas de análisis para ayudar a nuestros estudiantes la diseñar para ayudarme a mí encontrar trades entonces lo comparto con los estudiantes y hemos creado un programa que tenemos estudiantes en los 53 países que te damos clases ilimitadas todos los meses tenemos un entrenamiento en algún parte del mundo estas son que están viendo hoy esta es una de nuestras múltiples oficinas esta es en Guatemala y aquí hacemos las clases también cuando estamos aquí esta clase es en vivo en Guatemala pero la transmitimos en línea para todos los estudiantes el próximo mes lo hacemos Miami Orlando en Salvador Costa Rica Colombia y estos son todos los meses que hacemos un intensivo es muy diferente a otros institutos que te dan dos días de clase y te dicen felicidades y te dejan solito así no vas a aprender ¿right? yo decidí el curso como me hubiera gustado en medio o hace 20 años para tener éxito tiene que haber entrenamiento constante y lo bonito de estas clases es que yo le digo a todos los estudiantes vengan listos a entrar en su computadora porque yo voy a estar comprando y muchos de nuestros estudiantes ganan miles de dólares durante las clases porque lo hacemos juntos yo digo comprar y la y todos todos los podemos hacer juntos eso es lo bonito de la bolsa que yo puedo ganar tú puedes ganar todos juntos podemos copiar la misma transacción y ganamos juntos y eso es lo que hacemos en estas intensivos incluso cuando hay un intensivo de dos días todos los meses incluso te damos acceso también a lo que se llama el club de bolsa valores todos los días nos conectamos en línea y invertimos juntos analizo te encuentro las mejores transacciones te digo estoy comprando esta acción por ejemplo esta semana estamos exprimiendo y la la semana anterior hicimos Moderna y lo hacemos juntos yo estoy comprando vamos a a esto cuando yo vendo yo dije ya vendimos retiremos la ganancia y si no puedes detener en vivo ya has grabado y también tenemos un grupo privado que pueden ver aquí más de 800 estudiantes del mundo y alerto de estas transacciones todos los días digo qué es lo que estamos jugando así que si no puedes atender solo tienes que hacer tu teléfono y decir ok estamos comprando esta acción y puedes copiar estas transacciones junto con nosotros yo voy a ganar tú vas a ganar obviamente todo el mundo vamos a ganar diferente porque a lo mejor tú pones tres mil dólares otro estudiante pone 30 otro estudiante pone 300 otro estudiante pone 50 pero estamos copiando la misma transacción y alertamos esas transacciones te damos los intensivos incluso te voy a dar tres softwares que yo me he gastado me gasto miles de dólares solo el mantenimiento de estos softwares como programador que son softwares que te encuentran estas transacciones que normalmente vas a poder copiar el trade pero también también te voy a dar las herramientas para tú no depender de mí tú vas a aprender también las mismas tácticas que yo hago y te doy los softwares que nosotros hemos gastado cientos de miles de dólares en diseñar que te dan cómo encontrar estas acciones por ejemplo este Season Out software me ha pagado miles de dólares Season Out hay ciertas acciones que repiten su patrón en cierta época del año por ejemplo Apple vigilen Apple Apple es una de mis favoritas miren el mes de junio y julio quiere decir que si todos los años vamos a decir tú compraste en junio y lo vendes en agosto cuántas veces crees que has ganado miren aquí el resultado nueve de los últimos diez años hubiera ganado solo comprando en junio y vendiéndolo en agosto por alguna razón sube fuertemente Apple en junio y julio ¿y por cuál es razón? porque tenemos la convención en anticipación de los nuevos productos que saltan siempre en la convención en septiembre y en octubre por ejemplo ¿por qué estamos jugando farmacéuticas? el sector de farmacéuticas tienen las estadísticas de junio a julio de mayo 28 oficialmente a julio 2 10.0 quiere decir que ha subido 10 de los últimos 10 años ok esta es la época que suben las farmacéuticas y la razón es muchas de las convenciones de las farmacéuticas cuando sacan sus nuevos estudios cuando hacen sus convenciones en junio por eso este mes estamos enfocados en exprimir esas farmacéuticas y la ley esa es la que estamos viendo que estamos jugando con los estudiantes es una farmacéutica vamos a dar este software y te voy a dar PlatformX es el más nuevo software una belleza de software que te ayuda a encontrar las acciones que ya estén entendiendo con un click en vez de yo tener que ir a ver 40.000 acciones con un click puedo ver las acciones mejores en tendencia alcista o en tendencia bajista porque también vamos a aprovechar las bajadas así que hemos creado un programa en vez de todo individual los software la alerta a los grupos hemos hecho un paquete que incluye por vida tienen las clases por vida puedes venir aquí si quieres viajar a Miami a tomarla la puedes viajar o puedes verla en su casa cuando la hacemos en Olarlo puedes ir a tomar a Olarlo cuando hacemos en Costa Rica la hacemos en Colombia en Perú somos estudiantes en toda Latinoamérica en Estados Unidos y lo transmitimos en línea para todos los estudiantes todos los meses tienen un intensivo tienes las trading en vivo todos los días hacemos trading en vivo que voy a dar el seasonal software el ProTrader software el PlatformX aquí yo pago más de esto al mes para mantener el software solo con la data que compramos de la bolsa si vendríamos todo individual vendría un valor de 22 mil dólares y a ese precio yo pienso que todavía sería una gana porque yo te había terminado más de los 22 mil en una transacción no te vamos a cobrar ni cerquita de eso tenemos un promo este mes de junio porque el día de padres y mi favorito mes porque mi cumpleaños el costo de un año del acceso normalmente cobramos 2.500 dólares por un año de acceso a todos los programas los offers este mes estamos dando el promo donde tienes acceso por vida no vas a pagar esto anual pagas una vez y eres miembro por vida tienes acceso a las clases las alertas los softwares por un pago único muchos estudiantes en su primera transacción que hagamos juntos han ganado el doble les enseñé a los 112 mil dólares así que si quieres miembros todos los que están en casa pueden ir a aprenda bolsa dot com no sé cómo se hace el member quien sí aquí está el link venía ¿qué temporalidad? la puedes usar en cualquier temporalidad a miguel ok así que puedes encontrar cualquier aquí podemos ir voy a ponerles el link sería cómo sea la membresía aquí pueden poner su email tarjeta de crédito pago único membresía los que están en Estados Unidos hasta lo pueden financiar en Afterpay también aquí va a tomar unas listas cosas que pueden pagarlo en muy poquitas cosas viniendo este dos días a clase vamos a poner una transacción junto a la clase y ganas más que esos dos en un trade voy a poner aquí el link con los saludos santos y esto funciona a la baja también porque muchos me han dicho que yo en personal creo que después de las elecciones vamos a ver una caída el próximo este año lo van a tener de inflar la bolsa tratar de ayudar a Biden y el próximo año pero miren esto miren la misma táctica que hicimos en Starbucks a la baja miren cómo teníamos el mismo patrón en Starbucks solo al revés miren cómo cada vez que llegaba a esta zona la primera vez subió bastante esto me decía que habían bastantes compradores pero miren cómo llegó a esta zona y subió más chiquito subió otra vez más chiquito más chiquito recuerden que lo que les dije tienen que encontrar mínimo tres una vez rompe esta zona yo sabía que ya no habían compradores porque ya estaban agotados y que Starbucks iba a la baja y miren la caída enorme de 88 dólares cayó a 72 y hay un instrumento que se llama el PUT que podemos ganar en esas caídas esta caída mil dólares te hubiera convertido a más de 10 mil dólares solo colocando mil aprovechando esa caída así que podemos hacerlo incluso a mí me gusta ahora estamos jugando al CISTA porque hay más acciones subiendo pero a mí los estudiantes saben que a mí me gustan mal las caídas encontrar acciones que caen es al revés muchos estudiantes solo le tienen miedo los que no saben de la bolsa piensan que caídas malas para mí 2008 todo estaba cayendo fue el mejor año de la historia 2002 estaba cayendo las caídas hay un dicho en Wall Street en la bolsa entre los eso que dicen los toros usan el sinónimo del toro con los clubes un mercado de CISTA porque suben los cuernos y los osos rascan hacia abajo hay un chiste que dice los toros suben las escaleras quiere decir que es un poquito más lento subir y los osos se tiran de la ventana quiere decir que las caídas tienen que ser mucho más rápido y puede generar mucho más rápido las ganancias cuando en un mercado bajista ahora mismo estamos en un mercado alcista pero esto pero la temporada puede hacer lo mismo en cualquier temporada si quieres yo ahí estaba usando el cuadro diario Miguel si quieres hacerlo en una hora lo que cambia ahí es el tipo porque va a haber inversionistas que quieren estar varias semanas en una transacción y también enseñamos que quieren estar varias horas por ejemplo el ProTrader software este software que los incluyo estos son para estudiantes que no quieren estar una hora dos horas en una transacción te voy a enseñar cómo entrar vamos a decir en el mediodía y a las 2 de la tarde ya ven listos esos son para estudiantes más activos algunos estudiantes no quieren estar enfrente de su computadora te enseñamos las dos tácticas hay algunos que quieren comprar y dejarlo correr por meses hay otros que quieren estar entrando y saliendo te vamos a enseñar las tácticas para las dos instituciones ahora hay preguntas aquí estoy viendo bastantes questions en YouTube puede poner like suscribirse a nuestro canal hay una razón porque tenemos 117 mil gente que nos sigue en YouTube somos la compañía líder de educación en el mercado hispano por eso tenemos más de 53 países y los trades miren que ponemos juntos somos poquitos que enseña en inglés se llama put your money where your mouth is muchos dicen oh te voy a enseñar a comprar pero nunca lo miras a ellos en vez en mil clases vas a ver poner transacciones de cinco mil diez mil miren aquí durante una clase cuenta real entro ahí gané 19 mil durante una clase en un trade como las que pongo y las grabo todas mis clases quedan grabadas mara lo hicimos hace unas semanas ganamos dos mil doscientos dólares durante una de esas clases en veria que ha sido este ha sido voy a ver si este año puedo superar ese trade este es el más grande que he hecho en vivo con los estudiantes que convertí en que mil a doscientos mil quiero superar esas cifras vamos a ver si puedo hacerlo este año así que como siempre digo el riesgo más grande que tienen es no tomar acción muchos se limitan la vida porque no toman acción yo digo yo yo hubiera pagado cinco de dos mil quinientos dólares como quería tener con múltiples mentores no tenía los softwares que tengo ahora me gasto más de dos mil quinientos dólares solo para te pago cuatro veces eso suelta el programador para mantener estos softwares el riesgo más grande que tienen es no entrar en el programa miren estos estudiantes todos los días recibo y eso es lo que más me encanta de enseñar a personas cuando miro a mis estudiantes en mi facebook todos los días recibo mensajes como de veintiún mil dólares en una transición cuatro mil trece mil la semana pasada en facebook tuvo un estudiante que lo va a entrenar los diez mil dólares con tesla tuvo un estudiante en los diez mil y me dice me encanta dice en la próxima clase en miami quiero darte un abrazo porque me ha ayudado enorme esos diez mil dólares es lo bonito la bolsa todo lo podemos aprovechar todos tenemos la misma oportunidad necesitamos el conocimiento así que pueden ir allí aprenda bolsa en cualquier pregunta voy a poner aquí mi link whatsapp ahí está Jonathan cualquier pregunta en la descripción estén listos ya este jueves y viernes y lo acepto queda grabado si no puedes ver la clase en cuanto se escribe tienen más de cuatro años de clase innovada más en vivo como vas a ser exitoso viniendo a las clases bien vas atendiendo todas las sesiones todos los días hacemos inversiones en vivo ok porque yo te voy a ayudar a encontrar estas trades es decir al principio solo vas a copiar los trades mientras aprendes analizar entonces ya cuando me mires a mí hacerlo todos los días ok y me vas a ver cómo encuentro los trades el patrón ya tú vas a saber pescar la idea es que tú también sepas pescar no solo que te dé el pesque para eso estamos aquí porque creo que son también en casa que quieren esa pregunta correcto nosotros ahí no recomendamos un bloque individual pero por ejemplo usamos los más grandes no te alertamos por ejemplo yo te digo compra esta acción y tú solo tienes que entrar a tu cuenta y comprarla te damos la alerta no te desamos la compra te enseño cómo hacer la compra ok y te alertamos una acción algo que extraño es nunca solo te da la plataforma que es como la conexión a la bolsa de valores ok él no administra tú él gana de la comisión que te cobra un dólar por transacción y que él gana un dólar cada vez que tú emites la transacción es un dólar por millones pero él no te recomienda que comprar o vender solo te da esta plataforma que es la conexión a la bolsa de valores todos los días lo que hago es juntarnos y hacemos un webinar y yo digo vamos a comprar esta hagámosla juntos entonces tú entras en tu cuenta y yo entro a mi cuenta y cada uno compramos es lo que llamamos las alertas esos quedan grabados si no lo pudiste ver pero lo hacemos en vivo de tres a cuatro horas de New York que aquí ahora viene siendo de una a dos que es la última hora de la bolsa que es el mejor momento de colocar las transacciones y si no estás ahí por ejemplo si no lo estás viendo en vivo yo te alerto te digo estamos comprando te llega tu celular que tienes un grupo privado con todos los estudiantes te llega un celular diciendo estamos comprando vicente está comprando moderna entonces tú puedes entrar a tu cuenta y hacerla lo que tú quieres y yo no digo cuánto tienes que comprar entonces yo estoy comprando tú puedes decir quiero comprar 50 dólares a lo mejor otro estudiante está poniendo 50 dólares aquí tengo estudiantes de todos los rangos estudiantes que ponen 20 dólares por transacción y tengo los ciertos estudiantes que son los peces pesados que digamos que ponen 200 mil dólares en la transacción que hay de todos los todos los tamaños estudiantes de 1000 2000 esos ya dependiendo el capital que cada uno tenga para el mismo pretas y vendes y te digo y también te mando la alerta cuando vender te digo yo estoy vendiendo estas acciones muchas veces estamos en días por ejemplo esta de Moderna la compramos aquí mayo 10 y nosotros la vendimos todavía temprano aquí mayo 20 así que agarramos solo parte de esta pero esta transacción solo esta pequeña se mira pequeña los 3.000 dólares se convirtieron a 30.000 y esto tomó 1, 2, 3, 4 5, 6 7 días ok de estas velas es un día de movimiento y ahí es donde yo tengo están las zonas donde debemos comprar y ya cuando sube yo digo tomemos ganancias y busquemos otra acción la idea es sacar ese dinero y con otra en el corredor esto es el que yo uso y aquí vamos a ir ganando 30.000 y si ya no quiero poner otra transacción solo entras aquí al cliente y dices mandame esos 30.000 me cuenta aquí en Guatemala por ejemplo que mandan la transferencia bancaria el dinero está aguantado con el broker y ahí es donde está disponible para hacer compras ventas o retirar lo que me gusta casi todos los estudiantes usan o trade station o thinkership me recomendaría que abran una hasta dos por la razón que cada plataforma se mira un poquito diferente y durante los cursos estas son las que enseño a optimizar es imposible enseñar 50 plataformas así que le digo a los estudiantes abramos en una de estos dos porque esas son las que te voy a enseñar a usar en el en el curso de la plataforma de cómo emitir la transacción excelente hola ¿cuánto tiempo no hay? ilimitado vienes esos dos días intensivos son de 10 a 4 a la tarde intensivos quedan acabados el trading ahora cada día todos los meses tenemos intensivos yo recomiendo venir todos los meses a esos intensivos enero vienen ahora en junio en julio en agosto cada vez va a ir mejorando tus tácticas tu aprendizaje y lo hacemos ilimitado uno es el miembro uno es estudiante que viernes que tengo el intensivo esta semana que llevan 20 años y siguen veniendo a las clases y se escribieron hace 20 años una vez eres miembro eres miembro por vida orx es el mercado de divisas tenemos otro curso que te enseñamos negociar las divisas por ejemplo en vez de comprar apple puedes ganar dinero cuando el euro sube o baja contra el dólar otro mercado es como la bolsa significa el mercado de divisas enseñamos a cómo a divisas porque a veces aprovechamos está muy correlacionado lo que haga el dólar como aquí cuando se pone débil sube la bolsa por revés cuando el dólar empieza a fortalecerse por ejemplo como vimos en el en esa movida en el 2022 cuando empezamos a subir las tasas de intereses el dólar se puso fuerte y la bolsa estaba bajando así que siempre tenemos que saber la tendencia del dólar esto te ayuda a determinar qué dirección debes estar viendo correcto y te enseñamos te alertamos y te enseñamos por qué estamos eso es lo importante de no solamente recibir aprender de las bases que hacemos diario yo sé que todo el mundo solo quiere ganar dinero también es importante aprenderlo repetirlo sí, siempre van a haber transacciones nunca vas a ganar 100% de tus transacciones vas a poner 10 transacciones vamos a ganar siempre vamos a perder lo neto es saber administrar tu capital hay muchas veces que yo puedo ganar una transacción perder 9 y todavía gano plata porque mis ganadores son mucho más grandes que mis perdedores eso es lo importante no poner nunca pones todo tu dinero en una transacción porque esa puede ser una de las que vamos a hacer saber manejar tu portfolio hola hola ¿cómo estás? hola Santos saludos así que ahí pueden inscribirse si están aquí en Guatemala pueden venir a nuestra oficina inscribirse o lo pueden hacer aquí el link voy a poner el link para ofrecerse miembro después de que este jueves y viernes es el masterclass toman en acción porque muchos dicen voy a entrar el otro mes y se vaya un mes el año porque solo este mes si no te inscribiste cuántas oportunidades dejaste de de ganar obviamente si no te importa dejar oportunidades a mí no me gusta me pongo enojado cuando no miro una a la estudiante que no nos importaba dejar a 10 mil dólares si no los cursos son los días son los días todos los meses correcto y todos los días las alertas correcto todo se conecta para ver que la que más me gusta hoy todos los días le doy la que más la que me gusta correcto esto no juego de grones un dicho que se me diga aquí tiene que saber uno ganar y perder no no manejamos no tú lo haces nosotros decimos cuál es pero no vamos a administrar todo te recomiendo nunca darle a nadie porque te pueden robar tú tú mismo a mí todos los días a mí siempre me dicen ofrecen 100 mil un millón para invertir yo lo digo perfecto tú vas a cobrar la mitad de la ganancia pero de todas maneras mi curso vas a ver exacto lo que yo tuve que comprando y vendiendo así que te vale mejor aprender a darme a mí el 50% de las ganancias así que feliz tarde a todos recuerden si estén listos este jueves y viernes hagan la inscripción estén listos estén listos para invertir también con Dremelo te ayudamos hasta aquí él te ayuda a abrir la cuenta a ver si no sabes cómo llenar la solicitud Trade Station cómo envías el dinero para que ya estés listo a la clase porque quiero que estés listo para ya cada clase tomar las oportunidades los trades que hacemos juntos ahora sí que bendiciones a todos sigamos teniendo un fabuloso mes como estamos teniendo con los estudiantes y nos vemos este jueves todos los que están aquí en Guatemala lo vamos a ver en vivo en julio los que están en Miami y ya tenemos programado varios países que hacemos hacemos una siempre aquí en vivo pero también hacemos hay meses que tienes doble clase que puedes tomarla en línea o en vivo en julio todos los días y si no puedes por ejemplo tomar jueves y viernes quedan grabadas así que la puedes ver lo que cubrimos porque la bolsa está abierta queremos que pongas tu trade para ganar la meta es que te quitamos el agua para que compres tu pregunta durante la clase en nuestra clase no queremos hacerla teórica no te sirve nada teórico te enseñamos teoría pero queremos tomar esa teoría y explicarla al mercado para que mi meta y vas a ver nuestro estudio correcto el análisis y vas a ver durante la clase vas a ver estudiantes haciendo compras y ventas en vivo a ver que están invirtiendo en su campo en nuestros seminarios ahora así que muchas gracias por haber atendido ediciones de ahí pueden suscribirse a nuestro canal si quieren ver más info Vicente Luz gracias a todos nos vemos en el próximo video